Música ¿Qué onda Turtools? ¿Cómo andan? Bueno, son dos por uno Vamos primero a arrancar por acá, por Argentina Como ya saben, se ha cancelado por parte de Brasil De los 28 aviones que pretendía adquirir de los KC 390 a 15 Que esto ya se ha tocado bastante Pero bueno, lo importante es que Fadi aún sigue entregando las partes correspondientes Que faltan todavía para los aviones para la Fuerza Aérea de Brasil Por eso es así el informe, esto está en Infodefensa La Argentina sigue suministrando a Embraer los componentes Para el resto de los aviones KC 390 que faltan Más allá de que se había anunciado Por debido de un presupuesto correspondiente Para seguir haciendo aviones De un pedido de 28 aeronaves Se redujo hasta 15 Que es hasta donde se sabe Todavía no se sabe si puede ser menos Pero bueno, la Fuerza Aérea de Aviones Brigadier San Martín Fadea Ha realizado una nueva entrega Sería la segunda de las dos primeras tiradas que iban a hacer Que la otra fue el mes pasado Para uno de los aviones de transporte KC 390 Millennium De Embraer La Fuerza Aérea de Aviones de Brasil En esta oportunidad se hace la entrega correspondiente Del conjunto que faltaban Son los spoilers El carenado y los flaps Que se sumarían al Uper Park Y que serían utilizados Para alojar los equipos electrónicos de aviones Que serán enviados De la primera tirada que fue en septiembre Y esta segunda tirada que es en el mes de noviembre Estos componentes serían ya los últimos Para ser de este año De los KC 390 Con la numeración 0012 El avión KC 390 Es un avión táctico logístico de transporte Reabastecedor en vuelo De tamaño mediano Desarrollado por la empresa Embraer Que posee diseños con alas alta Y fuselaje reforzado De avión de última generación Con cuatro Cuatro Manitores Pensé que estaba leyendo mal Manitores Multifunciones Del sistema Freeweight Warrant Y puede adquirir Con otro sistema de defensa Personal y protección Balísticas Y aumentar su capacidad de operaciones En entornos hostiles Bueno Por favor Por entregar ya la última del año Seguramente que el año que viene Seguirán entregando lo que falta Bueno Y ahora vamos a saltar Algo importante de Rusia He escuchado cosas raras Pero como esto Esto está Mundo Sputnik A la página de Sputnik.com Militares rusos desarrollan piedras Que pueden rastrear al enemigo Yo cuando empecé Dije Que las tiran al aire Y empiezan a corretear tipo dron No, no Nada que ver Pero bueno Los cadetes De la academia De la fuerza aérea De la ciudad de Rusia De Boring Han desarrollado Una piedra robótica Bueno No sé si tan robótica Para mí es un fuselaje Que lo pusieron arriba Y queda como si fuera piedra Pero bueno El camuflaje que puede Rastirar y vigilar a los enemigos Bueno El ingeniero e inventor De la fórmula de la roca Es una plataforma Sobre oruga La verdad es algo bastante extraño Pero bueno En equipos Con un sistema de vigilancia La piedra Es capaz de moverse En tierra Y puede mantenerse También en funcionamiento Durante Un día entero En modo En espera Según la publicación Del medio ruso Sebobek Puede ser activada Por la señal En movimiento O que también Un coste de una cámara De micrófono Se puede Activar Cerca O a través De una señal Satelital Supongo La piedra Cobra vida Automáticamente La grabación Puede durar Hasta 15 horas Mientras que las personas Que lo Controlan Están a 2 kilómetros De distancia Transmitiendo Todo lo que ve Y escucha A través de la roca Y también Las más distancia El supervisor Académico De los cadetes Han trabajado En esta idea De un complejo De vigilancia robótica Desde Siria No existe Un analógico De una fuerza armada Rusa Sin ningún Medio de esto Y es Un avance Muy importante Gracias al camuflaje Y a sus capacidades Cambiarían La posición De estas piedras Puede utilizarse Para detectar Posiciones Durante Una guerra O específica En cualquier lado Que sean situada O simplemente Para hacer un seguimiento Realmente Es algo Extraño Pero Que se yo No Bueno gente Era un cortito De esta tarde No se Nos vemos más tarde No creo Por ahí mañana Cuídense todos Chau 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 Gracias.